Fundamentalmente las enfermedades alérgicas tienen control, se controlan. No tiene una fecha de caducidad la condición alérgica porque es una condición que nosotros heredamos. Pero sí la rinitis, sí el asma, sí la sinusitis alérgica. Es decir, como yo te explicaba, es un proceso inflamatorio crónico. En la medida en que nosotros nos expongamos a los aeroalergenos, que son los microorganismos que viven en el medio ambiente, en el aire que nosotros respiramos, y no generemos defensas específicas contra ellos, vamos a tener estos procesos inflamatorios en forma persistente, en forma perenne, prolongada, es decir, todo el año. Esto puede ser controlado y para eso el paciente tiene que acudir a su médico especialista, ponerse en pruebas a ver a qué aeroalergenos responde a esa inflamación y a partir de ahí controlar la enfermedad con los tratamientos, tanto medicamentosos como con la inmunoterapia. Y así se libera de todos los síntomas y de la enfermedad alérgica, que en este caso y en esta semana hablamos de la rinitis alérgica y del asma. En principio no aconsejamos la automedicación. Es la parte fácil, es la parte cómoda, pero ese picor de nariz, de garganta en este caso, que puede parecer tan sencillo, hay que diferenciarlo. Si es un picor, porque tengo rinorrea posterior, es decir, que hay secreción, que está bajando de los senos paranasales a laringe, que es mucopurulenta, que puede infectarse o no y generar enfermedades infecciosas. Estos caramelos, estas medicaciones de venta libre, como antihistamínicos o antialérgicos o corticoides, que tomo porque me ha dado el farmacéutico, porque a la vecina le pasaba lo mismo y tomó y le fue bien, nosotros no lo aconsejamos. Porque a veces dicen el remedio es peor que la enfermedad. Entonces no aconsejamos la automedicación. Sí aconsejamos tomarse el tiempo de acudir al médico, poder diferenciar, diagnosticar con certeza y tratar definitivamente la enfermedad.